Es verdad, Norberto Petici sabe mucho de deporte. Recuerdo una discusión de boxeo allá por el 74. De un golpe en el estómago. No, Miguelito, fue un gancho a la mandíbula. No, 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 fue un golpe al estómago. No, Miguelito, fue un... Fue al estómago. No. Tenés razón, Norberto. Norberto, aprendí que para saber de deportes hay que leer el gráfico. Y más ahora que son tres revistas en una. La de fútbol, otra con los demás deportes. Y la tercera, coleccionable. Gracias, Norberto. Gracias. ¡Fue cuarto, Miguelito! ¡Tenemos una sorpresa! ¡Venga, se habló! Soy Norberto Petici, mi eslogan leo el gráfico. Y el deporte me copa. El gráfico. ¿Cuántas páginas habéis de deportes? Entrenando, Miguelito, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!